Pero de verdad me da mucho gusto verte tan bien. Paz y amor. Paz y amor. Paz y amor. Muérdela. Ya te dije que está acá. ¿Dónde? Aquí está. Tía, por Dios. ¿Es que acaso uno no puede tener privacidad en esta casa? Pita. ¿Qué fue lo que te dijo? Ahora sí, acá nadie nos va a poder ir. Tía, tía, tía. ¡Ay, su madre! ¡Qué asco! ¡Ay, qué es eso! Ese cuerpito, ¿cómo puede botar ese olor? ¡Qué asco! ¡Ah, no! ¡Niño! No puedes tristar, nadarle bola al Oliverio. Está sufriendo de amor por ti. Ay, joven, no me digas esas cosas. ¿Qué pasa? ¿El Chantil quiere quitarme a mi empleada otra vez? Mamá, nadie te quiere quitar a nadie. Y además, Oliverio es un buen chico, con sinceros sentimientos, y haría una linda pareja con Trisana. Óyeme, ya me espantó a una. No quiero que me espante a la otra. No te espantó a nadie. Felicitas fue sola. Felicitas se fue porque se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Y no le quedó otra que hacerse humo. ¿Cómo vas a decir eso, mamá, si ni siquiera estuviste? Es obvio. Ella lo dejó. Oliverio no hizo nada. Ay, mi Felicita. Yo la extraño un montón. Ella sí me engreía, me reñía. Ay, hablaba todo el tiempo, me entretenía. En cambio, Tristana no dice más de dos palabras. Mamá. Está sirviendo sus sentimientos. Además, Tristana es una chica linda. Y haría una buena pareja con Oliverio. Qué cosa con Oliverio. No sé, ya fuimos al cine hoy día. No, 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 no. ¿Qué cine? ¿Qué cine? No cuenta con una salida. A mí me encanta ir a bailar. Bueno, el próximo mes vamos a bailar. Ay, aleluya, hace una, al fin. Me sacas una vez al mes. Bueno, otra vez más hago, ¿no? ¿No crees que todas las relaciones tienen que ser así, Tristana? Así es. La gente bien tiene que estar con la gente bien. Y los chantriles, con sus semejantes. Yo no quiero nada con nadie. Y menos con el Oliverio. Muy bien dicha, Tristana. De lo poco que dices, esto es lo mejor. Mira, Tristana, dale una oportunidad. No pierdes nada intentándolo. Si no funciona, ¿y qué? Déjela decidir a ella, por Dios. ¿Qué pasa, Tristana? ¿Cuál es eso que te gusta más? ¿Beto? Luisito, escúchame. El Oliverio es el chico perfecto para ti. No se diga más. Ya, Poquito, escúchame. ¿Qué pasa? No, ya. No, hace rato que me dices. Eso, bueno, ya. No, yo lo tengo claro. Hasta que la muerte nos separe. Me moriré, entonces. Me moriré. Ven aquí. Esta que la Tristana me enamoró con su chope, yo le voy a enamorar con mi patasca, pe. ¡Pipa! ¡Ay, qué pesado! No te puedo contar todo lo que conversamos, pero créeme que Dante ha evolucionado. ¿Por qué lo dices? Ha llegado con mucha sabiduría. Él de por sí ya era inteligente, pero ahora pareciera estar como... como en otro plano espiritual. Ya, ¿no se puso celoso cuando me vio con pichón? Para nada, para nada. Él ahora está muy por encima de cualquier pasión terrenal. Paz y amor. ¡Se volvió hippie! Ahora me cae mejor que antes. ¡Por supuesto! ¡Si tú eres otra hippie! Anita, no está bien estereotipar. Entonces, ya no le importo. Sí le importas, Ana. Pero Dante cree que si están hechos el uno para el otro, así será. Y si no, pues no hay por qué sufrir. Entonces, Dante ya no sufre por mí. En absoluto no. Es maravilloso. Sí, supongo. Amiga, Dante ha trascendido. Tenemos que estar felices por él. Entonces ya no estamos a su nivel. Pero podemos estarlo. Ay, Sofía, no tengo ni plata ni tiempo para ir a Cusco. No necesitas ir a Cusco. Necesitas estar concentrada con tu espíritu. Vamos, juntas. Inhalemos. En cuatro, aguantamos cuatro, votamos en cuatro. Inhalen. Exhalen. Concéntrense en su respiración y no piensen en nada más. ¿Ni en porfiria? Solo en su respiración. De verdad que ya me está dando sueño. Tranquilo, Beto. Concéntrense. ¿En qué? En tu respiración, Julito. En tu respiración. Inhala. Exhala. Beto, no entiendo nada. Tranquilo. Tranquilo. Marilita. Marilita. No sé qué está pasando en el cuarto de los chicos, pero creo que es algo que tiene que ver con drogas. ¿Qué? Sí. Lo grave es que no huelo nada. Ay, mamá. Ay, deben ser sustancias psicodélicas. Por favor, Dante ha regresado de Cusco cambiado, pero para bien. La que necesita un verdadero viaje para una transformación espiritual. Soy yo. ¿Ah, sí? ¿Por qué no nos vamos a la selva y hacemos una sesión de ayahuasca? ¿Qué te parece? Ah, ya. Sí, tienes razón, hijita. No me hagas caso. Estoy delirando, delirando. Triste. No le hagas caso a la doña Amanda. Lo único que ella quiere es asegurarse de no quedarse sin empleada. Pero si te gusta el Oliverios, adelante. Que nada te detenga. Él es un buen chico. No sé. Pero te gusta. A mí no me vas a engañar. Me gustaba. Pero primero me dijo que seamos solo amigos. Y luego secuestró a Fideíto. De decepción en decepción. Ay, a ver, Pristi. Tú tienes que temer al Oliverios. El Oliverios es un chico que... que sí, que se ha sufrido mucho. Ya no creía en el amor. Y ahora está sintiendo esto por ti. No lo justifico. Porque estuvo muy mal que secuestre a ese chico. Pero la final es el Oliverios sin defensa. No le haría ningún daño. A veces el Oliverios no piensa en las cosas antes de hacerlas. Pero él es un chico noble. A la Felicitas la hizo muy feliz. Pero ella un día... se fue. Sin darle ninguna explicación. ¿No le hizo ningún daño? No. No, tuvieron su problema, ¿no? Como cualquier otra pareja. Pero al final... el Oliverio siempre se esforzó por que las cosas funcionen. Confía en mí, Tristi. Y deja... que tu corazón hable por sí solo. Pero eso sí. Te digo una cosa. Si lo estás rechazando porque crees que el Oliverio es una mala persona, ahí sí te digo que estás muy equivocada. No sé qué pensar. Bueno, ya lo estás pensando. Y eso es bueno. Dale una oportunidad. Tal vez la señora Fanny tiene razón. Tristona, una curiosidad. ¿Qué te hizo el Oliverio para que... para que te decepciones así? Secuestró a Fideíto para poder incorporarse a la banda y así acercarse a mí. Dios mío. Es un delincuente. Imagínate lo que podría hacerte a ti. Ay, hija, ¿no lees los periódicos? La cantidad de casos de hombres que maltratan a sus mujeres después de enamorarlas. Ay, por Dios. Ay, hijita, si aceptas al Chontril, estarías cavando tu propia tumba. Ese es mi pencho. Espero que le guste a la Tristana, Cucú. ¿Tú lo has preparado? Claro, pues. ¿Con amor? Con mucho amor, ve. Con esto la conquistas, vas a ver. Ese es mi pencho. ¿Verdad? Vamos, Cucú. Tristana. Tristana. Tengo un encargo para ti de parte de Oliverio. Se llama Patasca. Seguramente te quiere hacer un amarre. Ay, no. Yo no quiero nada. Pero fue hecho con amor. Tristana. Quítate. Mamá, ¿qué va a suceder? Mira lo que hago con tu sopa, Oliverio. No, mamá. Permiso. Perdón. Esta empleada no me la vas a quitar. Quítale. Ay, que si vamos a estar solos. Ay, lari, patatazo. Atentando contra la moral y las buenas costumbres del vecindario. Si continúan con sus bajas pasiones, tendré que llamar a las autoridades. No coman delante de los pobres. Pepita, ya no aguanto esta situación. Vámonos a vivir juntos a Bellavista. Luis Felipe, buenos días. Mi amor. Buenos días. Chao, mi amor. Nos vemos más tarde. Estoy apurado. Eh, Luis Felipe. Quería hacerte una consulta sobre finanzas. Podríamos conversar un momentito en mi casa. Ay, mi amor. Ayuda a nuestra amiga. No, quizás en otro momento. Ay, no seas maleducado. Ahora sí no podrás escaparte de mí. Este barrio guapo y tienes aoco. Prendanle candela, prendanle el fogón Que en la esquina se está